Arriba, vallas de la tierra, empiezan el caerión. Patruena, la razón en marcha, es el fin de la opresión. El pasado hay que hacer añitos, lesiones clava y a vencer. El mundo va a cambiar de base, pues nada de hoy, todo antes de... ¡Arupémonos todos en la lucha final! El género humano está internacional. ¡Arupémonos todos en la lucha final! El género humano está internacional. Y en dioses, reyes y tribunos, está el supremo salvador. ¡Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor! Para hacer que el tirano caiga, que al mundo esclavo libera. ¡Arupémonos todos en la lucha final! El género humano está internacional. ¡Arupémonos todos en la lucha final! 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 El género humano está internacional. ¡Arupémonos todos en la lucha final! ¡Arupémonos todos en la lucha final! ¡No se vea un87 final! ¡Arupémonos todos en la lucha final! ¡Arupémonos todos en la lucha final! Gracias por ver el video.